Para que tengamos un evento tan animado como este, ¿eh? Bueno, dígame, ¿cómo se llama usted? El señor William Sierra, director ejecutivo de la Bayamón Militar y Académica. Bueno, dele un paso al frente. Yo me permito felicitarlo y sinceramente, de todo corazón, le agradezco todo lo que usted hace, la preocupación que tiene para que el baloncesto infantil, este que se presenta en Guapa Televisión, pueda seguir haciéndose todos los años. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, este, señor Tony Lorenti, venga para acá. Usted como director del torneo, a veces se queda un poco atrás y usted tiene que quedarse adelante, ¿ok? Aquí tiene el micrófono hasta la hora de presentar a los equipos. Muy bien, muy buenas tardes para todos los amigos de Puerto Rico del Deporte y queríamos saber el nombre de la dama que nos atiende hoy. Yo soy la señora Alba Martínez, directora docente de Bayamón Militar y Académica. Gracias por venir. ¿Y usted? Miguel Mercado, entrenador. El equipo campeón de los últimos dos años. Después seguimos con los árbitros. René Dizarri. Dizarri, bienvenido. Y el coach del equipo de... Fray Comar. El fuerte de Fray Comar de Guaynabo. ¿Están listos para hoy? Sí, todo el tiempo. Muy bien, bienvenido. Gracias. Tenemos la oportunidad de estar con una personalidad del baloncesto en el sector con la división de arbitraje. El gran Calvín Pacheco que en los últimos 29 años está actuando de árbitro y en los últimos 26 años en la primera división superior, en el baloncesto superior. Bienvenido. Es oriundo de Yauco y se mantienen tan joven como lo ven. Un saludo para todos los amigos del baloncesto. Muy buenos días a todos. Teviten, trógicamente, aquí presentes. Y un saludo a todos. El torneo, el comité organizador del séptimo torneo de Navidad de Guapa Televisión, el torneo de Pacheco, tiene el honor de presentarte a ti el trofeo Excelencia Deportiva 1986, agradeciéndote tu comparecencia por los siete últimos años y que Dios quiera sea por muchos años más. Te felicito. Muchas gracias una vez más al torneo de Pacheco y a todos, a aquellas personas que directamente están laborando. Muchas gracias. Muy bien, adelante y pasamos directamente con el señor Pacheco. Y los torneos del trofeo especial de Charneco, esto vino de Europa, uno de los más hermosos en Puerto Rico. Una Copa de Campeonato Mundial. Es bueno que también lo vean todos los... Dígame el nombre de su equipo, Academia de Baloncesto. Frank Comar. Frank Comar, habla usted muy bien su nombre. José López. Tony Lente para que... para que haga el saque... honorario, ¿eh? ¿Dónde está la pequeñita? Ah, véngale. Que ve... por favor, venga, venga, venga. Venga. Venga, venga para acá. Rapidito, un segundito. ¿Cómo se llama la niña? Alexandra Torres. Me han dicho que ya no se chupa el dedo. Bueno. ¿Es verdad? Diga que sí. Diga que sí. Cuando está dormida. Cuando está dormida. Bueno, para que... para que deje de chuparse el dedo. Un regalo a nombre del baloncesto infantil por Guapa Televisión. ¿Está contenta? Muchas gracias. Aquí tenemos a esta muchacha que le gustan mucho las cabas. Adelante. Muchas gracias. Ok. Bien, vamos a dar inicio al espectáculo y Calvin Pacheco, el homenajeado de hoy, el deportista por excelencia en los últimos 29 años, hará el saque inicial. Salto, bola al aire. Buenas tardes. Saludos aquí en la Academia Robinson para llevar a ustedes otro juego más. Invitacional infantil de Pacheco, dirige Tony Lorenti. Este sensacional evento deportivo y siempre aquí con Anselmo. ¿Qué tal, Anselmo? Buenas tardes, Manolo. Le inició el juego rápidamente hacia terreno ofensivo. Algo desesperado, los muchachitos. La tiene Orlando. Orlando hace un paso de la bola afuera. Algo nervioso los muchachos al inicio. Correcto, Manolo. Manolo, quiero que te fijes en este muchacho Jorge de Fraicomar, el número 15. Espigado, muchachos, solo cuenta con 8 años de edad, según me informaron. Y ese, Orlando Santiago, el Guayacán, que cuando va hacia el canasto es un peligro el Guayacán. No solo este año, Manolo, en años anteriores también. Ahí la tiene rápidamente el equipo Bayamón Militaria Academy. Bayamón Militaria Academy, entrando a terreno ofensivo, Mariano Ayala. Se la pasa ahora Orlando Santiago. El Guayacán recibe falta personal. La cometa Iván García. Iván García. A sacar Félix Carrillo. Por el equipo Bayamón Militaria Academy, que está muy cerca de nosotros aquí, en la transmisión casa llena. ¡Ay, está tirando y listo para Sandy García! Sandy, ya notó. Muy bonito el canasto de Sandy. Trabajaron muy bien la bola, Manolo. Viene por ahí el fútbol. Adelanta a toda velocidad Agustín Boisena. Agustín, trabajando la bola con Edwin Torres. Y ahí se va a cantar a falta personal. Y como siempre, bien entusiasmado, envuelto en esta actividad deportiva de la niñez. Don Néstor. Cumplió año el domingo pasado. Hace dos sábados. Viste el regalo que le mandó Carmen Andino. Sí, Charleco también le mandó una placa, Manolo. Una placa bien linda. La leyenda dice, a alguien que ha servido con excelencia en el medio de comunicación televisiva, ejemplo de coordinación de eventos de toda índole, Néstor Alonso. Qué linda leyenda, se la merece. Preciosa, Manolo. Se la merece. Rubén se le entregó, don Rubén Vega que dirige. ¡Bola, bola, póntala! La chava de excelencia. Ahí está el Guayacán pasando. La bola con tronazo. Hay bloqueo. Falta personal en la jugada de Agustín Boisena. Calvin, un árbitro que se le rinde homenaje en la tarde de hoy. Seleccionado en el Mundial de Uruguay como el mejor árbitro del mundo. Y que yo tuve a bien transmitir para Puerto Rico. Muy testigo presencial de ese hecho. Ahí está. Fallando y se lleva el balón Iván. Iván con la bola en alza. Cambiando de dirección Iván. La cento a Boltín. Pasa. Relampañate. Bonito los pases. Bonito los pases. Joel. Y falla Joel. Y trata de rematar. Lo logró Edwin Torres. Edwin Torres remató. 4 por 3 Manolo el marcador y Fraycomar atacando. Al ataque Fraycomar. Ahí va toda la carrera Mariano. Ahí está con el pase. Ahí está Andy. Logrando Sandy el canasto. 6 por 3. ¡Qué fuego, señoras y señores! ¡Qué fuego! Ahí está rápidamente entrando. ¡Qué lindo! Falló Agustín. Pero entró como un bólido. Como Cheo Pandeau. Ahí a toda la carrera Félix Carrillo. Y hay falta personal. ¡Cargó! Y hay tiempo pedido, señor realizador. ¡Qué fuego, señoras y señores! ¡Qué fuego, señoras y señores! ¡Qué fuego! A favor de los campeones de Bayamón Militario Academy. Manolo, quiero señalarte que este partido perfila ser uno bien interesante porque el equipo Frankomar es uno de los equipos más potentes y se están enfrentando a los campeones. Así que no se vaya nadie que esto se pone bueno. ¡Sí, señoras y señores! Pase largo entrando rápidamente y llegó. ¡Llegó! En forma brillante Edwin Torres. ¡Qué fuego, señoras y señores! ¡Míralo! ¡Qué fuego, señoras y señores! ¡Qué fuego! El campeón Bayamón Militario Academy con el agresivo y bien coordinado equipo Frankomar. Hay dirección, hay jugadores. Este es un espectáculo de la niñez traído al pueblo de Puerto Rico en exclusiva por Pacheco. Dirigido hábilmente por el periodista, comentarista, líder deportivo y recreativo Tony Lorenzi. Ahí está rápidamente y con el concurso de todos nosotros que amamos este espectáculo. Ahí se va toda la carrera Quique. Se ha pusido un tapón sensacional. Defensiva. Pero ahí tira y cayó Guayacán. Pero ahí jugará preciosa para convertir en canazo 8 para Bayamón. Ahí está toda la carrera Frankomar buscando cortar. Sensacional de Geli. José Geli hace largo. El juego es tremendo, Enrique. Pase tremendo. Revolución. Sale Agustín Bonsen. Se la pasa rápidamente a Edwin. Edwin hace un pase, va la bola fuera. Corresponde al equipo Bayamón Militar y Academy faltando 6 minutos 22 segundos de la primera mitad. Señoras y señores. Entra Mariano allá al terreno ofensivo jugando con Alex González. Para Machi. Ahí está el sensacional Guayacán haciendo un pase extraordinario. Y falta personal de García, Iván García. La falta personal ahí a los lados del balón. La dio antes de ejecutar. Vamos a ver. Vale. Sí, todos tiros. Lo está diciendo Calvin ahí. Vuelven a aglutinarse los muchachos en el área de tiro libre. El primero. Linda ejecución de Sandy. Sandy de nuevo. El espigado canastero del Bayamón Militar y Academy. Su padre me dice, dímele como yo le digo en casa a Sandy. No le diguis Sander. Ahí va la bola. Y apúntelo. 10 por 7, Manolo. 10 por 7. El flanco corta el equipo Bayamón. Pasándose. Y apúntelo para el Guayacán. Sensacional la jugada. Muy bonito los pases. Y mejor el canasto, Manolo. Tíralo. Cortando la bola. Vuelve a recuperar. Agustín Boisén. Le va la bola afuera. Corresponde a Bayamón Militar y Academy que tiene ventaja de 5 puntos. Un juego con una intensidad tremenda, señoras y señores. Es correcto, Manolo. Agustín tiene muy buenas manos, Manolo. Está donde quiera. Está ahí, Alex. Lindo. 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 Amúntelo. Lo estás velando, Manolo. Lo estás velando. Hay plato la carrera. Calderón. Calderón hace un pase. Que allá se escapó la bola afuera. 14-7. La chicharra suena. Tiempo pedido, ¿no? Rubén Vega. La chicharra suena. La chicharra suena. La tiene Guayacán Guayacán hace un pase y se va la bola afuera A trabajar la bola ofensivamente Flaico Mar en desventaja de 7 puntos Pero hay una gran intensidad en el juego Ahí está buscando penetrarse Produce pole entre dos A brincar Sandy Luchando A Jorge Allende Luchando la Mikasa Manolo Sí señor Comieron su Whopper con carne fresca molida diariamente Ahí está luchando la bola rápidamente Lleva la bola afuera Corresponde a Flaico Mar Desventaja 14-7 Ahí están buscando hacer cambios Cinco minutos, tres segundos de juego En este sensacional partido A brincar Hay ventaja en este brinco Para Agustín Boisén Y efectivamente la bola se escapa Ahí llega Ahí a Flaico Mar Están buscando Ahí viene a toda carrera Señoras y señores Entrando Tira Un canasto de revés Tremendo Qué carasco Señoras y señores Hacía mucho tiempo Manolo Que no veía una cosacita La linda Se de restalí River A ver María Qué bonito Nueve Mariano Ayala Qué carasco señores Se la llevó Mariano Ayala Para su casa La ovación Ahí va Tremendo Ángel Lucha por la bola Dominando Bayamón Bayamón domina Decena Va el Guayacán Hace pase el Guayacán Es improble Sandy con canasto Tremendo el pase Muy bonita La asistencia Manolo De Guayacán A Sandy Ahí la están luchando Los tienen agobiados Con ofensiva y defensiva A pesar de ser un equipo brillante Fray Comar Ahí va toda la carrera Jorge Falta personal en Jorge A ver cambio Entrando Dos jugadores nuevos Del equipo Bayamón Militario Academy Salió ahí Mariano Y salió también Y Sandy Aquí está Pacheco Bien regocijado Con este espectáculo Que está ofreciendo Al pueblo de Puerto Rico Que se va a entregar Una copa Que es de carácter mundial Está diciendo Pacheco Que tenemos que recordar Que Bayamón Militario Academy Es el equipo campeón Sí señor Le estamos diciendo Este espectáculo tremendo A la bola Y vaya Jorge Calderón La bola afuera Corresponde A Fray Comar 18-7 Restan 4-19 De esta primera mitad Qué juego Señoras y señores Qué juego Ahí la tiene Rápidamente Jorge Calderón Adelantando la bola Suelta Bonito Y fight Y a Edwin Torres A los Ches Titánica Sale con ella Allende Allende Se la pasó Ahí a Ángel Que tira y falla Al ataque Bayamón Militario Academy Tienen Un equipo poderoso Va el Guayacán Deja la defensa Atrás Pasa Bonito Ahí a Félix Y hay falta Personal en Félix Dominando con los pases Certeros De ese equipo Coordinado Con una cohesión Tremenda Están aglutinados En forma brillante No hay duda Manolo El juego de conjunto Hace de Bayamón Militario Academy Un equipo Grande Un equipo que sobresale En la cancha Tiene buen dirigente Ah Imagínate Son muchos años La experiencia Del muchacho Es assistant coach De Bayamón Correcto Miguel es un dedicado Manolo Sí señor Y no solo En el balaceto superior Tiempo Cuenta por jugar Dieciocho por siete Al frente De los campeones De la Bayamón Militario Academy Y con ustedes El olímpico Manuel Rivera Morales Gracias Gracias Distinguido señor Álvarez Y Anselmo Tiene otro vástago José Ricardo Y que se está tomando ¿Cuántas onzas? Cuatro onzas Hay que velarlo Hay que velarlo señores Lo estoy velando Manolo también Allá está la primera dama Con el señor Pacheco Yendo al juego Doña Soqui Y a Don José Que lo tenemos aquí Don José se come diez El Whopper Con carne fresca La semana Le encanta el Whopper El Whopper Ahí está en el área Del tiro libre El espigado Félix Carrillo Félix Carrillo Con rebotes Para la bola Y para allá El rebote de nuevo En manos Del sensacional Alex Machín Ahí está Apúntelo Adelantando A toda velocidad Agustín Boisén Hace pase atrás Por poco La pierde Ángel Ahí está Penetrando bien Edwin Estacional También Cómo no Apúntenlo Lindo canasto Faltando Trece Veintiséis Muy bonito El canasto Muy buena Penetración Tiene un buen Drive Una buena Penetración Manolo Tenemos Uno de los Nenes de Allende Jugando Jorge Allende Jorge Allende Hijo de Jordi Canastero de Canóvana Sí señor Que de hecho Se encuentra aquí En el partido Presenciando el juego Está viéndolo ahí Problemas con la Mikasa Manolo Ahí está No Nunca tiene problemas Que va a cambiar Una Nueva Por una vieja Es en el único sitio Que acontece esto Me dice El coordinador El jefe de piso Una un poquito más usada Que tenga más No, no, no Una nueva Por una vieja No le digas No le digas Eso a Néstor Por rebotes Ahí va la bola Apúntenlo Y eso En cualquier orden A Néstor No le desagrada Ahí va Rápidamente Contestando al equipo Campeón Y rindo Señores Enrique Sánchez Quique Sánchez Sensacional El tenazo De Sánchez Manolo Por la izquierda Muy bonito El nombre y apellido De un buen amigo mío Pionero en los micrófonos Del papá de Enrique En los otros juguetes Sensacionados De Fádiz Carrillo Demoliendo Faltando tres minutos Al sensacional El equipo De Fraico Omar Ahí penetró Sensacionado De Ángel Alicea El tomar es un equipo Muy bueno Sí señor No lo dude Ahí va entrando Con unos pases Sensacionales El equipo De Bayamón Militario Academy Hace lo propio Y va a toda la carrera Heli 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 Sensacional Ahí está reaccionando Lo dijimos Que tenía en equipo Está algo confundido Ahora va a llamar Militario Academy Señoras y señores Se la de Agresivo Vivieron del tiempo Ahí está Surgiendo Un cambio Un cambio Gerard Rivera Entró Edwin Torres Salió Mírala 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 Zona Dos tres Marcada ahí Los tres grandes Abajo El strong forward El forward El centro Y arriba Las defensas Mírala Mírala A buscar tiradores De media distancia La penetración No le gustó a Miguel Ahí va la bola Y corta rápidamente Carrillo La pasó a Néstor Grilleando Estilo Teike Linares Y le pusieron tapón Ahí corta El equipo de Bayamón Vaya Al ataque Hay falta Personal Cantada De Néstor Ramos En la falta Al ataque Ángel Alicea El equipo Fraico Mar vigoroso Ahora En el juego Diez puntos De ventaja Para los campeones Uno cincuenta Ahí están buscando El tiro Y falló Lo estaba velando Era de tres Era de tres Uno cuarenta Y tres Por jugar La ventaja Sigue siendo De los flamantes Campeones Del baloncesto Infantil Invitacional Para Guapa Televisión Originado por Pacheco La Bayamón Militaria Cadena Ahí está Uno cuarenta Y tres A brincar A brincar El albistro Con el balón Suelta Y domina El equipo Fraico Mar Lindo Allí debajo Para Eduardo Carrera Eduardo Carrera Anotó Y ahí va Toda Carrera También Para lograr El ganazo Reinaldo Falcón Y hay falta Personal Y la cometió Reinaldo Falcón Al ataque Fraico Mar Esto no está Terminado Vienen avanzando Ahí está El buen manejador De bolo Boisén Boisén Cambia dirección Se la pasó Allí a Helly Falló Helly Contra la zona Disparando De tres puntos Helly Corta José José Tira Y hay falta Personal En José Vienen avanzando Acercándose Fraico Mar Muy peligrosamente Y cuando el juego Está así ardiente Y de gran colorido Yo digo Que juego Señoras y señores Que juego Ahora me he fijado Que los está velando Manolo Lo estoy ligando Lo dice En Trujillo Hay cambio Vuelve al partido Edwin Torres Salió el agresivo Agustín Boisén Que maneja muy bien El balón Boisén Pasando frente A nosotros Uno que se aumenta A treinta libras Puede ser un buen jugador De baloncesto superior A la bola Apúntenlo Hombre y canasto Pola a ejecutarse En una toma De privilegio De Don Rubén Vega Y falla El rebote Para el equipo Campeón Faltando Un minuto Cuatro segundos Ahí pase largo Se escapó el balón Pase muy largo Corresponde a Fray Tromar Que avanza Paulatinamente Pero muy firme En su determinación De llevarse Saben que están Frente a un poderoso equipo Con una zona Dos tres Que casi resulta Impenetrable Ahí tratando Luis Váyalo Al ataque Néstor Ramos El playmaker De Bayamón Militario Academy Con un gran tripleo Ahí se va Solo Se quedó Allí Rafael Mira y falla Al ataque Fray Tromar Están Arden Tranquilos Ahí Locha La bala Corta Lo llamó Militario Academy Trabaja bien La bola Ofensivamente Ahí se la dieron A Reinaldo Lo que tira Apúntenlo Para Reinaldo Falcón Ahí va Toda carrera Van de entrar Manolo Restando Trece segundos Veintiséis Diecisiete A favor De Bayamón Militario Academy Sí señor Trece segundos Tiempo pedido Trece segundos Veintiséis Diecisiete Bayamón Militario Academy Los campeones En la delantera En este sensacional partido Faltan Nueve Ahí están Arreglando El reloj Faltan nueve segundos Nueve segundos Faltan siete Faltan cuatro Tira Desviado Faltan dos Uno Se quedó con la bola Sin pasarla Ahí van Termina La primera mitad Veintiséis Para los campeones Bayamón Militario Academy Diecisiete Para Fray Comar Ostejo Ostejo Cuando Rubén Vega El señor Director Amigos Vamos para la segunda mitad En este sensacional partido Que estamos llevando a ustedes En la continuación de El torneo invitacional De Pacheco Por WAPA Televisión Ahí va el árbitro Para el lanzamiento Y se inicia La segunda mitad Rápidamente El equipo campeón Con el balón A la ofensiva Bayamón Militario Academy Que tiene ventaja Veintiséis Diecisiete Ahí está el sensacional Guayacán Haciendo un pase Que se falla Hay noche Y se produce Bola entre dos Bola entre dos Calvin Pacheco Homenajeado En la tarde de hoy Diecinueve años O más ¿Verdad? Mucho Más de veintiséis años Veintinueve En balde ya yo lo veo ¿Verdad? Con poco pelo ¿Verdad? Yo sé que cuando yo estaba Trabajando en la Liga Superior Celebramos el veinticinco año Sí señor Ahí está entrando En forma brillante Tejeli Qué lindo Apúntenlo Veintiséis Diecinueve Todavía tiene la misma movilidad Míralo solitos Míralo Apúntenlo Para Quique Sánchez Bonito el canasto de Quique Manolo Muy bueno el canasto Al ataque el equipo Fray Comar Ventaja de nueve puntos Para el equipo campeón Va a cortar la bola Viene a la chicharra Hay cambio Viene entrando a juego Nuevamente Jorge Allende Jorge Allende La gran concurrencia En la tarde de hoy Presenciando este juego Elegantísimas damas Con sus familias Viendo a sus hijos jugar Y practicar el deporte Número uno de Puerto Rico El baloncesto Así es Así es La bola afuera La bola afuera Tenemos al equipo de Bayabón Militar de Academy Manolo Tratando de mantenerse como campeón De este torneo 28-19 28-19 Una bola entre dos Manolo Ahora Sí señor Ahí está en la pantalla Míralos Míralos Niños a jugar Ahí va la bola Ahí va la bola Domina el equipo Campeón La tiene el Guayacán El Guayacán buscando penetrar Penetró Sensacionalmente Apúntalo Es un peligro Manolo Tremendo jugador 30-19 El ataque Corta rápidamente Y vuelve al Guayacán Sensacional pase del Guayacán Que se abortó con la falta personal No se abortó nada porque se hizo el Un jugador completo Manolo Un jugador que cuando la tiene que tirar la tira Y cuando la tiene que pasar la pasa Y esto hace grande al jugador Ahí está recibiendo la felicitación Tiempo pedida 30-19 El marcador favoreciendo a Bayamón Militario Academy Ahí está trastando Ahí va Y coltó Allende Allende Gol entre dos Gol entre dos Ahí está La madre haciendo unos comentarios Que mueve Garriza Ahí va rápidamente Calderón Calderón llegó Y falló Abajando la bola Enrique Sánchez Ya trabajando la bola Ofensivamente Bayamón Ahí la tienen La cortaron Retorna Paco Salió la bola afuera Corresponde a Frankomar Muy bonita la pintada de Irizarry Irizarry Tiene años para seguir Míralo ahí dando instrucciones Es una de las grandes promesas Para los sectores superiores Vuelve los brazos Como Oppenheimer Muy buena El Uruguayo Oppenheimer Compatriota de Tony Muy buen árbitro también Igual que René Ahí está Cortando la bola Los campeones Se va toda la carrera Mariano Mariano Un pase Al Guayacán Tíralo Que tremendo jugador Llevamos tres años Mencionando ese nombre Del Guayacán Manolo Y lo seguiremos mencionando Mira ese canazo También de su Contrario Luis Berrío Que tiene el número El siete Que lo es Agustín 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 La locha es tremenda No sé Frank Omar Diez puntos de ventaja Para el equipo campeón Faltando siete minutos Cinco segundos De partido Hay falta Personal La cometió Allende Manolo Agustín Tiene unas manos Muy buenas Muy buenas Sí señor Agustín 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 Ahí está El Guayacán Se va a toda carrera Mariano En pase al Guayacán Ahí le cortan el balón Sale con la bola Misa Estaciona el pase ¡Promisos señores! ¡Espectacular pase De Guayacán! Levantó al público ¡Wow! Tremenda jugada Del Guayacán Señoras y señores ¡Qué fuego! Ahí va a toda carrera Edwin Torres Tremendo pase Repitió la jugada anterior Y produjo la asistencia Al Guayacán Ahí va con la bola Tranquilo ¡Ese! 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 ¡Y falló! De nuevo Al ataque Al equipo Bayamón Ahí está Ahí Quitada Y falta Personado Manolo Este muchacho De Guayacán Lo que hace Es que Enardece Al público Cada vez que hace Un pase O hace un tiro El público Lo tiene todo el tiempo En una situación tremenda ¡Qué muchachos! Hay que ver jugar Este niño Es tremendo Mírenlo Míralo Ahí Míralo Ahí El número 5 Ese rojo Que ustedes ven ahí Tremendo partido Míralo Ahí están Señoras y señores Espiritualmente elevado Con este juego Sensacional Apóntenlo Para Allende Y viene Viene algo muy importante Para Puerto Rico Próximamente Ahí está cortando La bola Frankomar La tiene Allende El adiós Edwin Torres Que tiró Desviado Falla La tiene Otra vez Manolo El tocayo Tiró Y la bola va afuera El tocayo Manolo Manolo Recibió una falta Perral Durísima Manolo Sí Manolo Pero tiene cuerpo Ahí están Trabajando La bola Edwin Torres Aparte De atrás Jugando Con Agustín Ahí tira Es Sensacional Para Luis Berrío Ahí está Trabajando Ahora En esta oportunidad Ofensiva El equipo Caicomar Corta Ahí pase Ahí la tiene Y falló Manolo Y Sander Candorosamente Calvin lo observó Lo vio todo el mundo Y vino un jugador Y le dijo Tira que este lo observó Ya yo la vi Cállate Espérate Ya yo la vi No necesito Ayudante Muchos años De experiencia Calvin Le dijo Quieto Quieto Ahí está Tirando Y fallando Edwin La bola En manos Del equipo Campeón La cortó Manolo Y falló Manolo Al ataque El Guayacán El Guayacán Es imponente En el tabloncillo Señores No lo para nadie Sandy El pase Otra asistencia Va Con ese señor Ahí dentro Provoca tiempo ¿Cómo se llama ese señor? El señor Don Guayacán Le dice Qué espectáculo Ahí está trabajando La bola Allende Allende Penetrando Tiró bien Y falló Allende Buscando la bola Es agresivo Es agresivo Tiró y falló De nuevo El rebote Para Bayabón Ahí está trabajando La bola Con Guayacán Llegó a las manos Guayacán Se resolvió el asunto Resuelto el asunto Ya Atrás Atrás Sandy Falló Sandy El rebote Para el rubio Eduardo García Que se la Pasó rápidamente A su compañero Edwin Torres Edwin Torres Tirando Le pone el tapón Le la lleva Manolo 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 Apúntele Está velando Manolo Alto Cayo Alto Cayo 39 29 Ahí corta Agresivo Y se la Coló El baseball Es un error Para Sandy Y era shortstop No podía ir Ni guarniciones Ni segunda Manolo El Guayacán Falló el Guayacán Sandy Le pusieron tapón La recupera Falla Sandy Y hay Juga la cantada Falta personal Manolo Mucha determinación De Frankomar Sabe Sí señor Sandy cometió Falta personal Ahí No el que la cometió Fue Alex González Machín Cortó Alex Apúntele Para Alex Y falta personal En la jugada Para tres puntos Alex Faltando 3.49 Se recuperan Los campeones Manolo Bayamón Militar Academy Es un equipo Sumamente poderoso Que saca energía De donde no tiene Para mantenerse No empece A todo el esfuerzo Que hace Frankomar Y a la presión Que le están haciendo Porque le están haciendo Le están poniendo Una presión continua Hombre Doblando en los hombres Tratando de buscar Ese balón Bajándose Tratando de conseguir Segundos tiros Pero no empece A esto Bayamón Militar 3.49 3.49 4.1 2.29 Bayamón Dominando Aquí está Rápido El juego A continuar Sandy Ale González Eleva el marcador Sandy Buscando Tartar la bola Míralo 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 3.42 No hemos gozado Con las manos arriba Hoy verdad No pero con las manos Abajo Hemos gozado Con Guayacan Míralo Bonito canasto De ángel Pase largo Ahí va entrando Alec Y recibe Falta Personado La cometió Allende Manolo El Guayacan Volvió a hacer Otro pase Largo Muy efectivo Que produce Una situación En la línea El tiro libre Para su equipo El potente equipo De Bayamón Militar Acá Sí señor Falta En 3 minutos 30 segundos Séptimo Torneo Invitacional De Navidad Baloncesto Infantil Por el canal 4 Original Por Pacheco Dirigido por Don Tony Dorente Muy eficientemente 42 31 7 años Llevamos ya 7 años La edad de Oceán Que está aquí a mi lado De hijo mayor Queremos darle un saludo A mis hijos Vamos Adelante Los sociales José Ricardo Que es el El más nuevecito Y Anselmito Que está en casa Cierra La crónica Social Y vamos al juego De baloncesto El segundo Intento Ahí Alex Y Vaya Rebótenlo Los chan Y apóntenlo Para el Guayacán Señoras y señores Sencillamente Imponente Como búscala Mi casa Donde quiera estar A mi casa Ahí está el Guayacán Tremendo 327 Se ha llevado El show Para su casa Con tarima Y todo Y el respeto De todos aquí Todos los presentes En la cancha Eso lo hacía Tinajón Feliciano Se llevaba a todo el mundo A aplaudirlo Y Guayacán Ha recibido aplausos Hasta de los de Fray Comar Es correcto ¿Es la verdad? Seguro Ahí hay Falta Personal Levanta la mano Caballerosamente Don Carlos Negrón Todo un deportista Y todo un señor árbitro Don Calvin Pacheco Es ejemplo Para el arbitraje Que figuras como él Vengan a trabajar En estos torneos De niños Corrió Corrió Allí Edwin Trató de jugar Football Soccer Soccer Ahí está trabajando La bola El equipo Bayamón Y la perdieron Ahí va Ahí va Y recibe Falta Personal Durísima Durísima Manolo Muy fuerte Pero la determinación De Fray Comar Es grande No empiece A que el Guayacán Está en el otro equipo No empiece Ahí están todavía en juego Todavía están en juego Eduardo García Son de goma Decía mi abuela Ahí está Erguido Ahí va la boda Sin pinquete Apóntenlo Miren el hombre Miren el canasto En la toma Galardonada Con un Agüeibana De oro Se acerca Muchacho Viene 45-33 Ahí va Rápido Alex Corta la bola El equipo De Fray Comar Ahí va Ahí va Jorge Que hay falta Personal A los Los lados La bola 255 Manuel Llanesa Gandara Y Felipe Allá Pipe Pipe Oficiales De Mesa De Mesa También Han recibido Agüeibana Del espectáculo El Guayacán Néstor Orlando Santiago Néstor Está gozoso Aquí al lado Mío El Marqués De la Cancha Le llaman El Marqués De la Cancha Pariente Del Marqués De Griglón De España 2-25 Cortó Y falló Allí aquí Ríquez Ahí están Con dificultad Los muchachos Algo confundido Ante el juego Imponente Del Guayacán Se va Toda carrera Allende Sensacional Para Allende Que también Tiene Buen físico Cortó Pero se escapó El balón Fuera Calderón Jorge Calderón Malhumulado Con Hermes Guayacán Guayacán Se corta la bola Guayacán Se la quitaron Ahí con agresividad Agustín Ahí está Por la bola Y falta Personal Recibe Jorge Allende Agresivo El equipo Fraycomar No empece Para no dejar de hacer También le dio Su taponcito El Guayacán Le dio su taponcito A Agustín Que iba solito Tirando al canasto Sí Pero Ahí está En el área De tiro libre Allende Suelta De globito Estilo Raymond Dalmau Y falla Y frontera El gran frontera Hombre Canasto Y bola Todo el espectáculo Es ese ahora Que el área De tiro libre La mueve Apúntenlo La movió Y apúntenlo Ahí va Tratando De penetrar Por encima Y ya están ellos Con desbalance Defensivo Pierden la bola Los campeones 47 37 36 Dominando a Fray Comar Faltando 1 48 Solo 1 48 Para Militaria Academy Buscando la segunda Victoria En este séptimo Torneo Invitacional Ahí va el Guayacán Se la cambió Lo confundió Tremendo Se la cambió De mano Le metió el hombro Y se fue Para el lado Débil Ahí está Trasando Demolar El equipo De Fray Comar Y falta Personal Manolo También se la había cortado Primero Si Si Se la cortó La derecha Después De la izquierda Le hizo Faye Y el canasto Tremendo El Guayacán 49 36 Don Orlando Santiago Señores Y perdonen Pero hay que Recalcar Resaltar Esa labor Tremenda Como ejemplo Para los demás Niños Que vaya aprendiendo Con esa calidad De jugador Del Guayacán Lo más Que hay que señalar Es que no es No es un jugador Individualista Es un jugador De equipo Un jugador Que si el otro Está solo Le da la bola Y eso es Importantísimo Ese desprendimiento Ese es parte Del carácter De la persona Cooperación En el mes De cooperativismo Como estamos hoy Mira Toma estos 50 pesos Te dicen a ti Ese hombre Es un acto bueno 49 37 De media Cancha Falló Está pelando Manolo 1-13 Falla Ahí debajo El canasto Lindo Para Quique Sánchez Y Miguel Le dice De 3 puntos Para que suban Las manos 51 37 1-5 Por jugar Bayamón Militar Y Academia Al frente Cambia de dirección La va Trabajando bien Ahí va Allende Bonito Para Allende Bien colocado Y buen pase También Corta de nuevo Y ahí va Otro canasto Para Torres De Frank Omar Hay falta Personal La falta Personal Calderón Agresivo Hace largo Con 47 Segundos Llega Ahí a Néstor Néstor a Guayacán Y falta Personal En Guayacán Durísima La falta Que le dieron Al Guayacán Pero si es Guayacán No le hace daño Tremendo jugador El Guayacán Es duro Estamos En Viendo Un muchachito Con unas habilidades Extraordinarias Si señor Mírenlo Míralo Apúntenlo Los está pelando Manolo Hace tiempo Y no te han puesto A gozar A 51 41 42 segundos Bayamón Militaria Academia Al frente El segundo Apúntenlo 53 41 Faltan 42 segundos El partido Ya en las postriverías Avanza Rápidamente Calderón Le cortan La bola Pase Largo Y se fue Fuera de las líneas Fuera de las líneas 31 segundos Traicomar Al ataque Y se produce Bola entre dos Bola entre dos Bajado los dos chiquitines Manolo Desto Ramos Y Ángel No, no Allí el que está Jorge Calderón Jorgito Calderón Que les dije Que tiene una agresividad Tremenda Buena la chicharra Viene entrando El fornido José Geli José José Jota Geli Ahí va 27 segundos Corta Frankomar Le va toda carrera Eduardo Tira Apúntalo Para Eduardo Torres Sensacional El canasto Siempre Siempre se sucede En cada segundo Del baloncesto Es emoción La tiene Néstor Pase al canasto Faltan 12 segundos Pase debajo El canasto Rampañante Quique Tira Apúntalo Para Quique Bonito Los movimientos Tremendo Lo tiene Miguel Desprendido Dos Uno Se acabó Ganó El campeón Bayamón Militario Academy Otra victoria En este torneo De Pacheco 43 Frankomar Ante una decisión Encomiable Los dejo Os dejo Los dejo Baloncesto Infantil Con el auspicio De Malta Corona Con el poder Del sabor Cresto Chocolate Cresto La estrella Del sabor No hay nada mejor Burger King Burger King A la parrilla Así lo prefiero Jugoso M y M Mars Se derriten En tu boca No en tus manos Ni en tu ropa Pepsi El sabor De una nueva generación Navisco Brass Donde ponemos Este triángulo Ponemos cosas Muy buenas Muy buenos días Y bienvenidos A esta moderna cancha De la nueva YMCA Hoy vamos a presentar La semifinal Del octavo torneo De navidad Del baloncesto infantil Aquí por Guapa Televisión Ya tenemos Los cuatro equipos Los finalistas Y los semifinalistas Vamos a ver Rapidito Por donde vienen Por permiso ¿Cómo se llama usted? Ok Todos son Campeones Y este es el baloncesto De Puerto Rico Que empiezan De muy temprana edad Aquí tenemos Al amigo Tony Lorenti Director del torneo Que nos va A animar La ceremonia De las personas Que nos han ayudado A realizar este torneo Aquí está Tony Lorenti Pero antes Queremos agradecer A todos los auspiciadores Que nos han ayudado También Adelante Tony Ok Tenemos con nosotros Al presidente De Fraycomar Su nombre por favor Manuel Rodríguez Colón Y agradecerte A ti Y a todos los compañeros De Fraycomar Por esta gran tarea De iniciar el torneo De baloncesto infantil El octavo Que va en navidad De 1988 Nuestra organización El club de baloncesto Fraycomar Se siente muy honrada En haber llevado a cabo El torneo de baloncesto De navidad Con Pacheco Y así contribuir Con la juventud De Puerto Rico Y además Mantener viva Esta tradición Que año tras año El señor Pacheco Junto con Guapa Mantiene En el torneo De baloncesto Muchas gracias Muchas gracias a ti Y te conferimos La medalla de honor De los torneos De Pacheco Por esa gran labor Que has hecho Junto a tus compañeros Muchas gracias A ti Y a la organización Fraycomar Y directamente vamos Con Nelly Dávila Directora ejecutiva De la YMCA De San Juan Que ha servido Las facilidades De la YMCA Estupendas Y su hija Vivian Dávila La directora deportiva Para unas palabras Y su hija Y su hija Y su hija Gracias.